Hola amigos, hoy les traigo una sorpresa, dos sorpresas Y viene con la tela de araña Que tenemos adentro, tenemos los dulces y hay arañas Hola amigos, como pueden ver pronto estaremos festejando Halloween Y aquí les traigo estas hermosas cubetas con dulces y algunos juguetes para abrir Vamos a quitar las arañitas, están muy pegadas, vamos a tratar de hacerlo Son unos anillos que te los puedes poner, se pueden ver Aquí lo tenemos, un anillo de araña Justo para Halloween, se ve muy bonita la araña Quitamos la otra araña No es fácil quitarlas, pero vamos a hacerlo, tenemos que empezar Esta tela araña está muy pegada Vamos a hacerlo y hemos terminado Ahora tenemos dos anillos de arañas Déjenme mostrarles un poquito más nuestra cubetita Pueden ver que bonito, tiene una calabaza naranjada Empezaremos con este juguetito Vamos a ver que es lo que tenemos Es un juguete de colección, son 8 para coleccionar Son mini Spiderman Pueden ver, aquí tenemos más, todos los colectivos Y pues vamos a checar Todos los colectivos ¿Qué será lo que nos tocó? Vamos a verlo Vamos a verlo Wow Pueden ver Un Spiderman Con su ¿Cómo podríamos llamarlo? Espada O algo así Que trae una parte del trance También trae un snack Es una barriga del arroz Está muy rica La he ponido antes Trae un chocolate Hershey's Muy rico también Mmm Trae unos peines Sabor exceso Muy yummy A mí A mí me gusta Trae unos besos Chocolates ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? A ver Es un juguetito de la colección de Coco De la película de Coco ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Vamos a ver ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Es una serie de juguetitos colectibles Este es de la serie 1 ¿Qué más tenemos? Pues vamos a abrirlo Empezamos a armar Vamos a colocar de la parte de abajo Con la parte de arriba Colocamos su cabeza Tenemos unos chocolates Otros eminent De diferente sabor Raspberry Y Unos chocolates de menta Y ahora tenemos un juguetito De Batman Son Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nueve Doce Muñequitos Para coleccionar Todos son superhéroes Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Son igualitos Vamos a ver Vamos a ver Tres 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 nada, viene muy guardadito, y aquí está su compañero el otro Spider-Man mini Spider-Man muy bonitos bueno amigos, pues vamos a seguir, nos salió ahora un pelón, peloneta una paleta muy rica está un poco picosa y dulce, sabor a mango otros Eminence de Raspberry otros Eminence chocolates, sabor expresso deliciosos otro chocolate sabor expresso también de barrita y se acabó aquí les tengo todos los dulces que sacamos de nuestras dos juguetas oh, la presentadora se quería comer un dulce no se vale ups, se volvió a caer bueno, pues aquí tenemos nuestros juguetes nuestros dulces es una buena idea ahora para Halloween como para los que no salen a pedir dulces su mamá les puede hacer una cubetita y no necesitan andar pidiendo en la calle es algo más divertido bueno amigos, ¿quieren ver unos chocolates? abriremos un paquecito bueno, abriremos dos y vamos a ver los colores listos 1, 2, 3 wow, no quieren salir esperen un momento ahora sí 1, 2, 3 wow muy bonitos colores verde amarillo rojo café amigos esto ha sido todo los espero en mi próximo video pueden ver mis arañas tengo dos arañas en cada dedo que quisieran chau